¡Suscríbete! Agüe Fútbol Bank. ¿No? Sí, con el carro del Estado. ¿Ah? Es lo que permite Eddie Moncada. A eso llegó Eddie Moncada a la ENAC. ¿Eres con los carros del Estado? Agüe Fútbol Bank ahorita. ¿Ah? La Empresa Nacional de Arte Gráfico. ¿Y esto qué? No son ni las 2 de la tarde, como las 2 y 15 creo que son.